Entonces declaro la primera cita, que va a ser su primera cita oficial, se podría decir, y aquí actúa la oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor que nos permite a nosotros mismos estar arreglado para la otra persona. Tratas de verte lo más bella posible. Si es que ese día te has comprado, cuando tienes una ropa, dices, oh, no tengo ninguna ropa. Entonces simplemente vas a la tienda y te compras otra, y te la pasas y te pasas probando, 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 probando. Hasta que llega algún tipo de vestido que te gusta, te arreglas lo más que puedes, te maquillas, ese día no te bañas en una semana. Simplemente te alistas y te tratas de ver lo más hermosa posible. Luego de eso, se llega a la... Luego de la oxitocina, después de que se dio en este caso la primera cita, se podría decir, ves a la persona que está viniendo y puedes ser cualquier tipo de ochapo, o simplemente no se viste bien, o tiene mucho acné, o ese tipo de cosas. O tal vez tiene la nez más grande y tú ni siquiera te das cuenta porque la oxitocina lo que hace es que bloquea tu razón. Entonces ves a la persona como el príncipe Felipe de las princesas de Disney, o ves a la persona como así, súper soñada. Tus amigas te dicen, ay no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo vas a estar con él? Sí, mira cómo se viste, no es para ti, ese tipo de cosas. Simplemente tú estás sellada, estás tapada, los ojos no ves, simplemente lo ves como el, como no sé, el... 100% de mi trompa. Es como un chico modelo, ya. Así que lo ves como hermoso. Simplemente no lo ves, pero lo ves así, pues es por motivo de la oxitocina. Luego de eso transcurre el tiempo y aman estar juntos, hacen, comparten, no sé, comidas, están por las familias, por los amigos, este, comparten todo, se llaman cada rato, no sé, viajan, hablan bastante y eso, eso produce bienestar, que también está la, la dopamina aquí, la oxitocina y todos los demás transgresores también están en cada momento funcionando. Así que permite que su relación sea bonita al comienzo. Al comienzo, exacto. Y luego de eso también actúa la, la serotonina. Luego de pasar tanto tiempo...